Una tratoría clásica, antigua, donde una verdadera nona nos va a cocinar. Y es un plato bien sencillo, creo el primero que voy a pedir. Y se supone que es famoso aquí. Es más, dicen que acá se come la mejor pasta a la norma. Que es un plato que tiene salsa de tomate, tiene berenjena, tiene un poco de ricota. Alba, acá es un plato bien sencillo, pero acá la pasta, que son unos cacerecchi. Cacerecchi, cacerecchi, cacerecchi. El italiano es hasta el queque, es hecha fresca. Así que yo creo que es algo que se tiene que probar. Por otro lado, un buen pedazo de caballo a la brasa. Vamos a comer después una palermitana ripiena, unos calamares a la parrilla y unas sardinas a la brasa. Y como para bajar todo eso, nos hemos pedido un litrito de vino. Pero vino en la casa, acá nada de fino. Salud. Esta es la señora que cocina. Si esa señora está en la cocina, tú sabes que la comida va a ser rica. Verduras, mar y patas. Este es como todo fresco. ¿Cuántas horas? Tres horas. Tres horas. Sí. Puedes comer pronto. Con paciencia. Bravo. Tiene más pucho que yo, compadre. Sí, solo me lo sabe. Está fuerte, está fuerte. ¿Sabes de cuánto tiempo yo estoy aquí? ¿Cuánto? 47 años. 47 años. 11 meses. 47 años, 11 meses. 21 días. Y 21 días trabajando aquí. El 3 de junio, yo estoy aquí, 48 años. Y el 21 de junio, cumple aquí, 48 años. Oh, mamá, mi bollu, bari, 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 bari. Muchas gracias. Esto va normal. Perfecto. Empieza a cambiar en el probado. Hermoso. ¿Con qué me recomiendas que empiece? Con esta. Muchísimas gracias. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Este plato es pues el verdadero plato histórico. Que viene altamente recomendado por todos lados. Esto es increíble. Ya lo entendí todo. Todo, 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 todo. Qué bestia, qué rico. Carne de caballo a la parrilla. ¿De qué se diferencia la carne de caballo a la carne de res? Tiene un aroma ligeramente distinto. Si es que estás atento. Está brutalmente suave. Gracias. ¿De masculina? Ya. ¿De cuál? De maravilloso. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Yo me quedo acá en Catania, creo. Me quedo. Muy rico. Me voy feliz. Yo me voy contento. Gracias. Muy rica comida. Muy buena experiencia. Definitivamente me sentí como en casa. Es increíble como la sazón gogareña siempre va a resaltar en la gastronomía. Di Fiore fue definitivamente otra cosa.